Muy buenas a todos, aquí Noticiero de la Luminum y demás, soy hoy que tocaba una película de Disney La película de hoy es La tostadora valiente, recomendación de una suscriptora y amiga que es Julia Vale, la que ha estado aquí en directos y demás, desde aquí te mando un saludo y muchísimas gracias por la recomendación Y bueno, esta es una película de Disney, vale, una película de Disney, pero ojo Porque me he estado, después de ver la película de más, estoy buscando información Sobre esta película y el por qué yo personalmente nunca había oído hablar de esta película No la conocía realmente de Disney, sé que la verdad que conozco Mundillo y demás, pero hay películas que naturalmente no conozco Y esta es una de ellas La verdad es que la película, a nivel contra la portada de más, digo, bueno, esto es la típica película de Disney Que tampoco, tampoco es más allá, pero también me acuerdo de que hay ciertas películas de Disney Que tienen un trasfondo bastante oscuro, vale, tiene un trasfondo bastante oscuro Incluso llegando a ser bastante adulto En esta película no es menos, y la verdad es que se entiende perfectamente el por qué Esta película yo la trataría como una de las, posiblemente, películas más oscuras que ha sacado Disney Vale Esta película del año 1987 nos contará la historia de unos electrodomésticos Que lo que harán será salir en búsqueda de su dueño, vale, su antiguo dueño Entonces a partir de aquí embarcarán un viaje bastante jodido, bastante peligroso Donde veremos diferentes movidas La curiosidad de esta película es el modo en cómo está llevada la trama Y de cómo te cuentan la... y de cómo también va cambiando la personalidad de los personajes Que vamos viendo en esta historia Me ha sorprendido muchísimo porque esta película va tomando un trasfondo bastante oscuro Y desde el... y prácticamente desde el inicio deja claro el asunto Deja claro todo el asunto Es una película que aunque parezca así muy animada, muy familiar y demás Yo he habido momentos donde he dicho Hostias, esto es muy... como muy... muy oscuro, ¿no? Muy... muy oscuro A mí la verdad, en lo personal, me ha gustado bastante Me ha parecido una buena película Aunque sí que es la verdad que no es de las mejores que he visto a nivel de animación Yo a nivel de animación siempre prefiero más el estilo de Ghibli y tal Soy más de ese estilo Pero la verdad es que esta película me ha gustado bastante por eso Porque es una película que no es la típica cosa de... No es la típica película de esta familiar Venga, ay, qué bonito, no sé qué No, sino que esto por lo menos a nivel de trama y demás Intenta tener algo de consistencia Y a la hora de contarte una trama Pues la verdad está bastante bien, hay que decirlo Por mi parte, me ha parecido una película bastante interesante La trama está bien llevada El nivel de animación se ve bastante bien, hay que decirlo Para una película que tiene bastantes años, hay que decirlo Estamos hablando de los años 80, hay que decirlo Y es una película que a día de hoy sigue manteniendo el tipo bastante bien El doblaje en castellano es bastante bueno, hay que decirlo Tiene una muy buena banda sonora Las canciones están bastante bien Y la verdad es que es una película que cumple Pero eso sí Esta película, al principio yo ganando la vi Y dije, bueno, esta posiblemente la vea con algún familiar pequeño y tal O un familiar se la ponga y tal Pero después de verla me lo he estado pensando dos veces Me parece que no Me parece que yo esta película no se la pondría a un crío, ¿vale? Aunque sí que es la verdad que luego, coño La gente le pone ahí Bambi, le pone cosas y tal Y la verdad es como que dices, coño Vamos hasta Tarzan y todo Que tenía ahí, aunque no lo pareciera Tenía ahí su trasfondo también oscuro, hay que decirlo Es una película bastante interesante, la verdad Una película de unos ciento, ciento veinte minuticos La verdad no llega, hay que decirlo Y no se hace larga, en ningún momento Por lo menos para mí no se me ha hecho larga Y aunque sé que es la verdad Pues es lo típico, una película de animación Pues clásica, de Disney, hay que decirlo Pero me extraña muchísimo como Disney ha intentado como que esta película pase al olvido Y a día de hoy mucha gente no recuerda esta película Yo es que ni siquiera la conocía, ya os lo digo Yo conocí esta película porque me la, como habéis dicho Me la recomendó Julia Me dijo, mírate esta película y tal Es una película bastante buena y tal Y digo, bueno, venga Vamos a, ya se lo comenté Además que cuando viera la de Grotesque Y tal, que era esta película que ya dije Que era película traumática Pues iba a verla La película está bien, vale La película está bastante bien Es entretenida Y la verdad es que no se hace pesada en ningún momento Eso sí, como ya he dicho Es una de las películas más oscuras de Disney Yo a nivel personal, a comparación de otras películas Esta, al menos para mí Sí que la verdad que toca ciertos temas También bastante, bastante oscuros Y la verdad Es una película bastante interesante Mi valoración va a ser de un 8 Vale, yo le voy a dar un 8 a esta película Creo que eso no merece Es una buena película Y creo que os la puedo recomendar Eso sí No sé si recomendar Es que iba a decir que esta sería para recomendarla Ideal para los peques Pero yo después de verla No sé, la verdad No sé No sé si yo llegaría a recomendar esta película Para los más peques No lo sé, la verdad Pero bueno Oye, si queréis verla con los críos Pues no hay ningún problema Hay que decirlo Eso sí Puede que se queden un poco traumatizados Ya os lo digo No hay mucho más que decir No me quiero meter mucho más en esto La verdad Con este tipo de películas La verdad Y no hay mucho más Nos vemos en la siguiente Y no hay mucho más